En primer lugar, el movimiento madrileino pasó después la dictadura del general Franco, en la capital de Madrid. Es un movimiento que era nuevo. La población tiene una voluntad de libertad, y esa voluntad se traduce en nueva música o estilo vestimental, por ejemplo. Este movimiento se estuvo muy presente en Madrid porque la capital de España fue el bastión de la resistencia, a contra del general Franco. Hasta 1939, la ciudad resistía, y cuando Franco fue envuelto, el regreso de la democracia fue en reparación por el pueblo, que decidió desoltarse en muchos domos. Se manifiesta para poder revertir los tabúes establecidos por el régimen franquista. La movida madrileina se manifiesta en varios aspectos, el cine, arte, música y muchos otros. Podemos ver muchas infrasas musicales de otros países en la movida, como el punk, el heavy metal, el rock y otros. La movida tiene un efecto en la juventud española. De hecho, podemos ver el desarrollo de una vida nocturna notablemente con lugares de encuentro que se desarrollan cada vez más como las barras y las guerrerías de arte. Finalmente, la movida madrileina es un movimiento que muestra la libertad para olvidar la dictadura de Franco. Pero la sobreexpresión de la libertad plantea muchos problemas. Los robenes abusaban del alcohol, las drogas y el sexo que entrenaba la muerte de mucha gente. Para concluir, la dictadura de Franco priva la libertad durante muchos de 30 años, crea impacto incluso antes de la muerte de Franco.